Estamos... Este es el horno adosado. Por aquí se introducía la argoma, que es la maleza con resina que prendía. Y alrededor está el taller y arriba el museo. Aquí está obra hecha y ahí mismo está el pantano de Villarreal. Aquí se puede aparcar muy bien. Y estamos... Vamos a verlo aquí. El museo. El museo. Y el museo. Todo en la carretera. Ok, Google para video. GoPro para video. ¡Gracias! ¡Gracias!